...escribiendo grandes historias. Sé que volveremos a emocionarnos, incluso hasta las lágrimas. Sé que volveremos a sentir nuestra liga. Yo también lo he hecho de menos. Y yo también extraño esos días de estadio. Yo también extraño escuchar ese himno, verlos entrar en la cancha y recibirlos entre aplausos. Pero hoy, el partido lo jugamos en otra cancha. Hoy los aplausos son para otros héroes. Hoy lo jugamos en casa, en hospitales, a través de lo que decimos y lo que hacemos. Hoy lo jugamos por ellos que nos enseñaron a amar este deporte. Hoy lo jugamos a través de un mensaje claro, sano y solidario. Quédate en casa. Hagámoslo por nuestra gente, por nuestro México, por nuestro fútbol. Estamos ante la jugada de nuestras vidas y en equipo vamos a ganar. Sé que volveremos a gritar gol. Sé que volveremos a llenar estadios. Sé que nos veremos pronto y en conjunto seguiremos escribiendo grandes historias. Sé que volveremos a emocionarnos, incluso hasta las lágrimas. Sé que volveremos a sentir nuestra liga. Yo también lo he hecho de menos. Y yo también extraño esos días de estadio. Yo también extraño escuchar ese himno, verlos entrar en la cancha y recibirlos entre aplausos. Pero hoy, el partido lo jugamos en otra cancha. Hoy los aplausos son para otros héroes. Hoy lo jugamos en casa, en hospitales, a través de lo que decimos y lo que hacemos. Hoy lo jugamos por ellos que nos enseñaron a amar este deporte. Hoy lo jugamos a través de un mensaje claro, sano y solidario. Quédate en casa. ¡Hagámoslo por nuestra gente, por nuestro México, por nuestro fútbol! Estamos ante la jugada de nuestras vidas y en equipo vamos a ganar. Sé que volveremos a gritar gol. Sé que volveremos a llenar estadios. Sé que nos veremos pronto y en conjunto seguiremos escribiendo grandes historias. Sé que volveremos a emocionarnos, incluso hasta las lágrimas. Sé que volveremos a sentir nuestra liga. Debesar a no será que volveremos aends... Sé que volveremos a respire... Segunda noche. Sé que volveremos a butter BFAX. Sé que volveremos a metal bici. Sé que volveremos a meter alentar. аша拉 en el nivel de los español. Sé quepolman o trabajo. Sé que le da bien por tu gente. Cl Lalía para los eventos hablamos. Segunda noche. Gracias por ver el video. 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 Gracias.